El Instituto Zacatecano de Educación para Adultos llegó a su 19 aniversario y lo celebró con la entrega de certificados de primaria y secundaria a adultos y jóvenes que decidieron cursar su educación básica en esta institución. Carlos Peña Vadillo, director de esta dependencia, detalló que el instituto actualmente atiende todos los días a por lo menos 127 personas, de las cuales logran sacar del rezago educativo a un promedio de 19 adultos cada día. En Zacatecas y dentro de su gestión hemos logrado izar la bandera blanca en el combate al analfabetismo. Somos muestra en todo el territorio nacional de que con compromiso, entrega y disposición los resultados se pueden alcanzar. Por eso es que quiero pedirles a todas y a todos ustedes que le brindemos un gran aplauso a quienes lo han hecho posible, a cada asesora y asesor. En esta celebración fueron reconocidos trabajadores con varios años de trayectoria y fueron entregadas 100 tarjetas bancarias a igual número de personal de ayuda solidaria, que contribuye a la educación de quienes estudian en el ISEA. Definitivamente yo soy un convencido que lo más importante que tiene una sociedad, la capacidad más importante que tiene una sociedad, pues son sus habitantes, son los seres humanos que la conforman. Y por eso desde el primer día me propuse, ante la difícil condición que tiene este país, de invertir mucho en educación. Y invertir en educación no solamente es con nuestros pequeños, que es una parte fundamental, sino con todos quienes en algún momento tienen un rezago. El gobernador Alejandro Tello además reconoció la labor que realizan todos los aplicadores, maestros, personal de apoyo y demás involucrados, ya que señaló, contribuyen a realizar un bien a la sociedad a través de su trabajo. También reafirmó su compromiso de seguir con el apoyo al instituto y hacer la inversión para combatir el 13% de rezago que existe en primaria y el 18% que hay en secundaria, que en conjunto suman casi 400 mil zacatecanos con rezago educativo. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.